Como la miel que destila del panal Así es tu nombre entre mis labios para mí Eres el lirio más hermoso de los valles Eres la rosa de Saró para mí Jesús, Jesús Dulce es tu nombre para mí, amado mío Jesús, Jesús Siento la unción de tu presencia al conocer Tu nombre mi Jesús Como la miel que destila del panal Así es tu nombre entre mis labios para mí Eres el lirio más hermoso de los valles Eres la rosa de Saró para mí Jesús, Jesús Dulce es tu nombre para mí, amado mío Jesús, Jesús Siento la unción de tu presencia al conocer Tu nombre mi Jesús Jesús, Jesús